que él negó permanentemente, no solamente cuando era presidente o candidato, toda su vida. Yo siempre he dicho, lo conozco desde por lo menos los años 70, este señor y toda la vida tuvo una fractura moral. Toda la vida fue una persona que gustaba tomar ventajas, que mentía. Toda la vida fue así. Sí, ahora queda claro que buscó llegar a un alto puesto simplemente para enriquecerse. Y su socia fue un complemento. Fueron un par de aventureros que vinieron a ver qué es lo que podían tomar como ventaja. Y yo creo que ese pensamiento que he tenido siempre a partir de datos concretos, ya la cereza del pastel fue el cinismo en negar a una hija, de negarle los derechos fundamentales durante 14 años a una jovencita que se los reclamaba incluso públicamente. Eso demuestra que más tarde o más temprano la vida se encarga de poner las cosas en su lugar. Como dicen, el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Y no estoy hablando como persona que fue perseguida por este señor, porque por calles y plazas el año 2001, este señor nos agravió y alentaba, enardecía a la población para que nos agravie a Luz Salgado, a Carmen Lozada y a mí, acusándonos. Y bueno, dentro de todo esto, el caso Odebrecht no es nuevo para el Congreso de la República. Es más, en el 2008. Odebrecht no es el 2008.